Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a nuestro tiempo de entrevista en el que vamos a hacer un repaso por distintos asuntos de actualidad. Hoy nos acompaña en plató Pablo Bellido, secretario provincial del Partido Socialista en Guadalajara. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un placer. Recalcamos eso de secretario provincial del PSOE en Guadalajara, porque dentro de muy poco, el mes que viene, se van a cumplir ocho años del hecho de que fuera elegido dentro de su propio partido el PSOE como secretario provincial, con el 87,18% de los votos. Ocho años en los que ha pasado de todo. Ha habido momentos de bache, momentos álgidos, como en el que nos encontramos ahora, y en el que se hace un balance, yo creo que positivo por su parte de esta trayectoria y de la respuesta del PSOE. Sí, así lo consideramos. Habría que, digamos, contrastar marzo de 2012 con enero del 2020. En marzo de 2012, cuando resultamos elegidos, no gobernábamos la mayoría de los ayuntamientos de la provincia, habíamos perdido la diputación, habíamos perdido el gobierno de Castilla-La Mancha y acabábamos de perder el gobierno de España. La situación entonces era de una cierta devastación emocional dentro del partido. Ocho años después, gobernamos la inmensa mayoría de ayuntamientos de la provincia de Guadalajara. Es el momento histórico en el que más ayuntamientos gobernamos. Gobernamos la diputación, gobernamos el gobierno de Castilla-La Mancha y gobernamos también el gobierno de España. Por tanto, el balance tiene que ser positivo en cuanto a resultados y yo creo que también en cuanto a clima, en cuanto a democracia interna, en cuanto a participación de la militancia. Yo creo que estamos en un momento dulce, que es obra, sin ningún género de dudas, de la ayuda de todo el mundo, pero también de los liderazgos nacionales, regionales y provinciales que ha habido, que han contribuido a construir un PSOE más sólido, un PSOE más integrador y un PSOE más ganador, porque eso es lo que nos ayuda a mejorar la vida de la gente, a hacer políticas sociales, a hacer políticas de transformación de la realidad. Por tanto, un balance positivo del que me siento orgulloso como una pieza más y del que doy las gracias a los compañeros y compañeras que nos dieron su confianza. No era un momento fácil ese marzo de 2012, porque los ánimos, me imagino que no serían muy buenos. No, eran muy malos. La sensación de que, bueno, pues habíamos perdido todos los gobiernos de cierta importancia, que gobernábamos pocos ayuntamientos en la provincia, de que el Partido Popular, además, nos maltrataba, nos hacía un acoso y derribo desde la Diputación y desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, entonces con Cospedal. En fin, fueron tiempos muy difíciles. Y hacer oposición al Gobierno de Castilla-La Mancha y a la Diputación y a los ayuntamientos que gobernaban el PP fue muy duro y requirió de un esfuerzo de generosidad por parte de los compañeros y compañeras que yo creo que también hay que destacar. Pero, bueno, ocho años después las cosas están mucho mejor. Ha pasado lo que dijimos que iba a pasar. Nosotros en 2012 dijimos que si trabajábamos unidos íbamos a darle la vuelta a la tortilla. Antes no gobernábamos nada, ahora gobernamos todo. Antes las políticas que se hacían desde los gobiernos eran de recortes. Ahora los ciudadanos ven que las Administraciones se esfuerzan, hacen todo lo posible por ayudarles a mejorar en su calidad de vida. Tras la euforia inicial de los últimos resultados de las elecciones, bueno, sin duda, se miren desde el punto de vista que se miren y desde el prisma que se miren. ¿Es momento ahora de ser prudente, de tener los pies en el suelo para mantener esos resultados? Hay que tener los pies en el suelo y hay que tener un permanente ánimo de intentar mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Nuestro partido se creó con un objetivo, que la gente viva mejor. No es ganar elecciones, es conseguir que los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país sean más libres, sean más iguales y haya más solidaridad. Y que aquel que necesite la ayuda del conjunto, la ayuda del Estado, que es eso, el esfuerzo de solidaridad del conjunto, la pueda recibir. En eso estamos. Quedan muchas cosas por mejorar en todos los campos, en el de la sanidad, en el de la educación, en el de las políticas sociales, en el del cambio climático, en el de la despoblación. ¿Qué hacen los gobiernos socialistas? Esforzarse y mucho por mejorar en esos ámbitos la vida de la ciudadanía. Yo soy optimista, consciente de que la situación económica a nivel internacional siempre define mucho las políticas que se hacen, pero lo que sí que veo es, tanto en el Gobierno de España como en el de Castilla-La Mancha, el Gobierno de la Diputación Provincial y los alcaldes y alcaldesas del Partido Socialista, es un permanente ánimo de servicio público y de mejorar la vida de sus vecinos y vecinas. Decíamos al inicio de la entrevista que íbamos a hablar de muchos temas de actualidad. Ayer mismo abríamos este informativo hablando de esa moción de censura que presentan en el municipio de Trillo los independientes y el Partido Popular. Nos consta que ustedes tuvieron ayer una reunión con la alcaldesa. No sé si se puede reconducir o no y si saben algo más de qué es lo que ha pasado para llegar a este punto. La verdad es que no dan explicaciones los firmantes de la moción de censura y, en este caso, el Partido Independiente. Que el PP desea que no gobierne el PSOE en Trillo es evidente. De hecho, el PSOE de Trillo ha hecho todo lo contrario de lo que hacía el PP cuando gobernaba. Hay que recordar que hasta el año 2015 gobernaba el Partido Popular. Ha habido sentencias judiciales condenando al ayuntamiento por hacer cosas mal hechas, contratos irregulares, actuaciones ilegales y, cuando ha llegado el Partido Socialista, ha puesto las cosas en orden. La alcaldesa ha trabajado no solamente con honestidad absoluta, sino que, además, ha mejorado mucho la vida de la gente. Ha creado empleo como nunca se había creado en el municipio. Se ha recuperado el balneario, el colbillo. Nosotros estamos muy orgullosos tanto de la alcaldesa como del equipo de Gobierno y lamentamos que vaya a volver, porque los independientes de Trillo lo han deseado, el Partido Popular, que tanto daño hizo a Trillo. Que no solamente no creó ni un solo puesto de trabajo, que no solamente no estaba a favor de que se abriese el balneario, que no solamente ha estado poniendo problemas para cualquier avance en el municipio de Trillo, sino que, cuando gobernó, trufó la actuación municipal de irregularidades que han sido condenadas por sentencia judicial. Dicen en esa moción los independientes que lo hacen pensando en el bienestar de los municipios de Trillo y porque no se han cumplido los compromisos adquiridos por parte de la alcaldesa del Partido Socialista en Trillo. Ustedes no están de acuerdo. Yo creo que el Partido Independiente y el firmante de esta moción, junto con el PP, tiene que ver lo que sucedió en Trillo entre el año 2011 y 2015, que ha devenido, en diversas sentencias judiciales en contra del entonces equipo de Gobierno del Partido Popular, en una actuación que no se puede definir ni mucho menos como pulcra, con muchos agujeros y lo que ha pasado desde el 2015 en adelante. Cuando se cierra, lamentablemente, el balneario, la alcaldesa tomó una decisión valiente, que es abrirlo con un esfuerzo en recursos públicos para crear 70 empleos en Trillo y en su comarca. Se reabre el colbillo, se ha mejorado el municipio. Evidentemente, quedan muchas cosas por hacer, pero mi punto de vista es que los que van a llegar al Gobierno de Trillo probablemente en unos años quieran cerrar estos recursos turísticos, que crean empleo, que dinamizan la zona y que mejoren la autoestima también de los vecinos y vecinas de Trillo y de toda la provincia. Por tanto, apoyo a la alcaldesa, que va a ser desalojada no por lo que ha hecho, sino por otros intereses. Y lamentar que el Partido Independiente, en lugar de mirar lo que hizo el PP cuando gobernó, esté centrado en estas polémicas que, francamente, creo que no son en beneficio de los vecinos y vecinas de Trillo. Estaremos muy pendientes de lo que va a suceder en Trillo, pero vamos a repasar también otros asuntos que, de alguna manera, tienen que ver también con resultados electorales. Ayer tuvo una reunión entre Emiliano García Page y la portavoz de Ciudadanos, la señora Picasso. Parece que los acuerdos adoptados entre ambos partidos, PSOE y Ciudadanos, en las capitales de Castilla-La Mancha, incluida Guadalajara, siguen en pie, van por buen camino y se trata de una reunión bastante fructífera y útil. Nosotros estamos muy satisfechos con los acuerdos municipales donde los tenemos con Ciudadanos. Creemos que están sirviendo para mejorar la gestión municipal y, por tanto, la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Y valoramos muy positivamente que los alcaldes y alcaldesas se hayan puesto de acuerdo del PSOE y de Ciudadanos para, superando las diferencias legítimas que podría haber en el ámbito ideológico, antepongan los intereses de los ciudadanos. Aquí, en Guadalajara, por ejemplo, yo estoy muy agradecido a Alberto Rojo y a Rafael Pérez Borda de que, lógicamente, todo el mundo comprende que tienen visiones distintas de la política nacional. Pero saben que, antes que la política nacional, su obligación es con los vecinos y vecinas de la ciudad de Guadalajara. Y están trabajando para mejorar el día a día de la vida de la gente. Y, por tanto, hay que destacarlo y subrayarlo y agradecerlo. Creo que es positivo. Creo que Emiliano García Page, que ha obtenido el mejor resultado electoral en toda España, una mayoría absoluta, que no necesita de nadie, vuelve a demostrar que es un hombre de consenso, de pacto y aquel que quiere buscar acuerdos, en este caso Ciudadanos, lo consigue y queremos invitar al PP a que se sume a la búsqueda de acuerdos, hablando evidentemente de lo que nos importa, que son las políticas en Castilla-La Mancha. Había quien quería relacionar los resultados de las elecciones nacionales y los pactos de Pedro Sánchez con lo que podría pasar en algunas capitales aquí, en Castilla-La Mancha, está descartado después de la reunión de ayer. Yo pienso que los acuerdos que se suscribieron en el mes de junio gozan de buena salud y están demostrando que son positivos para la ciudadanía. La política nacional, es una cosa, la política regional, provincial y local es otra. Emiliano García Page es un hombre de consenso, ha conseguido gobernar con Podemos y hacerlo bien, merecer la confianza muy mayoritaria de la ciudadanía y está consiguiendo también entenderse con Ciudadanos y desea, lo sé porque me lo dice constantemente, alcanzar acuerdos con el Partido Popular. Si esto no es posible es porque el PP está más instalado en el no por el no que en lo que mejora la vida de la ciudadanía. Pero yo que veo en el Parlamento autonómico la actitud que tiene el Gobierno de Emiliano García Page es de mano tendida, de búsqueda de acuerdos y de no ideologizar hasta el extremo las cosas, sobre todo aquellas que afectan a la vida cotidiana de la ciudadanía. Hablando de la capital, ayer conocíamos las conclusiones de esa comisión de investigación, la primera en la historia que tiene lugar en el Ayuntamiento de Guadalajara, sobre lo que ocurrió en el mercado de abastos. ¿Cuál es un poco la conclusión a la que llega el propio Partido Socialista de Guadalajara, usted como su máximo representante después de lo que conocimos ayer? Bueno, pues el hecho es que sin licencia, sin permiso, sin ningún tipo de autorización, 48 horas antes de votar en unas elecciones, el entonces alcalde de Guadalajara, Antonio Román, decide abrir una instalación que pone en peligro la vida de la gente que va allí a disfrutar de esa instalación en la confianza de que no se va a abrir si no hay medidas de seguridad. Y hoy sabemos que no había medidas de seguridad. Se adjudicó a dedo y sin medidas de seguridad poniendo en riesgo la integridad física de los visitantes. ¿Eso será ilegal o no? Lo decidirán los tribunales. Ahora me parece que es inmoral. Y eso es lo que tiene que contestar Antonio Román. No hacerse la víctima, no amenazar, tiene que contestar concretamente a eso. ¿Y por qué hoy sabemos eso? Pues hoy sabemos eso porque no gobierna Antonio Román, porque el Partido Socialista y Ciudadanos se han puesto de acuerdo anteponiendo el interés de la ciudadanía. Hoy sabemos que se hicieron mal las cosas porque no hay nadie que las tape, porque los que gobiernan Guadalajara están absolutamente dispuestos a que se conozca la verdad. Y aquellos que hicieron las cosas con muy poca moralidad, ya veremos también ilegalmente, tienen que explicarnos por qué 48 horas antes de las elecciones abren una instalación que no cumple con los requisitos mínimos de seguridad para los visitantes. Esto es muy grave y esperamos las respuestas. No las campañas de victimización, no las amenazas, sino una respuesta concreta de si no tengo licencia, si no tengo permiso, si ningún funcionario me dice que esta instalación es segura, ¿por qué la abro adjudicándose la dedo a una persona de mi interés? Sara Simón, esta mañana les pedía directamente a Jaime Carnicero y a Antonio Román que abandonaran la política después de conocer estas conclusiones. Yo es que considero que no debe haber, tomando decisiones públicas que afectan a la vida de la ciudadanía, personas que ponen en riesgo, para ganar unos cuantos votos, la seguridad colectiva e individual de los ciudadanos. Y, por tanto, entiendo que lo que dice la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Guadalajara tiene sentido. Es decir, ¿por qué no nos explican cuáles eran las razones que funcionario del Ayuntamiento autorizó eso? Que nos expliquen eso porque es gravísimo, porque no ha pasado nada y damos gracias a Dios, pero podía haber pasado. Y, entonces, ¿qué explicación encontramos? Cuando uno tiene una responsabilidad pública tiene que hacer las cosas ciñéndose a los procedimientos, a la ley y también, evidentemente, a la responsabilidad que te han otorgado a través de la confianza de los ciudadanos. Y, desde luego, abrir una instalación que no cumple con los requisitos, según dicen los propios funcionarios, es una gravísima irresponsabilidad. El PP quiere convertirlo en una especie de conflicto entre partidos. Y esto no va de conflictos entre los partidos, esto va de la seguridad de la ciudadanía. Y tienen que explicar por qué diablos abrieron una instalación que no tenía los requisitos mínimos de seguridad, poniendo en riesgo la vida de la gente. Por último, señor Bellido, y aprovechando su presencia aquí al hilo de la actualidad, ya como presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, sí me gustaría que me explicara qué es lo que ha pasado exactamente en las Cortes. Porque vimos ayer la reacción y las declaraciones de Ana Guarinos calificando su actitud de caciquil y sectaria, leo textualmente, porque no les dejó una sala para reunirse al grupo parlamentario del Partido Popular. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, el Partido Popular, a nivel nacional, los diputados nacionales pidieron al PSOE que se reuniese con ellos en las Cortes regionales para hablar un tema de política nacional. Y el PSOE no aceptó esa reunión. Dijo que eso mejor se hace en Madrid. Por lo tanto, no iba a haber esa reunión. Pero en cualquier caso, lo más importante que tiene que saber la ciudadanía es que el PP en las Cortes de Castilla-La Mancha tiene una sala de reuniones donde caben 40 personas. La tiene para su uso exclusivo y la utiliza sin pedir permiso, siempre que quiere. ¿Por qué ahora ha solicitado un local para la reunión? Sencillamente porque sabía que esa reunión no se iba a producir, porque era una reunión que carecía de sentido. Quieren poner el foco en un asunto que no tiene importancia. Yo lamento que se estén dejando contaminar por la dinámica de la política nacional. Les animo a que regresen a la búsqueda de acuerdos, a pensar en Castilla-La Mancha, a tener reuniones sobre asuntos que afectan a Castilla-La Mancha, que son de competencia de Castilla-La Mancha y que todos los partidos nos entendamos. Tengo mucho respeto por Ana Guarinos, que es la vicepresidenta segunda de la Cámara, de la que yo soy presidente. Evidentemente no estoy de acuerdo con esos calificativos a los que no le doy más importancia, pero el hecho objetivo es que el PP tiene un espacio enorme, el más grande de todas las Cortes de Castilla-La Mancha, que utilizan en exclusiva, donde hacen reuniones siempre que quieren sin pedir permiso. Y, por tanto, no es verdad que yo no les haya autorizado un local porque lo tienen a su plena disposición. Pues ha aclarado este asunto, de momento lo dejamos aquí. Pablo Bellido, secretario provincial del Partido Socialista aquí en Guadalajara, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, muchas gracias, de verdad. Ustedes sigan atentos a la información porque ya saben que enseguida les vamos a contar más asuntos de actualidad y de interés.